Hola, mi nombre es Jaime Jaramillo, soy educador financiero. En el año 2014, después de haber ganado muchísimo dinero, mis emociones tomaron el control de mis finanzas. Y eso me llevó a una quiebra. Pasé de tenerlo todo a no tener plata ni para el pasaje de un bus. En el 2015 empecé a reconstruir mi vida laboral, financiera, y cuando estaba vendiendo seguros de vida y seguros de riesgos laborales, detecté que había una gran necesidad de educación financiera para las personas. Los empleados de las empresas estaban llenos de deudas. Eso me llevó a tomar la decisión de compartir mi experiencia de vida y hacerle entender a la gente cómo era la manera correcta de manejar sus finanzas. Todo parte desde las emociones, porque las emociones toman el control y las emociones no saben de finanzas. Las emociones solamente saben gastar, endeudarnos y mantenernos en el círculo de la pobreza. Este taller que diseñé, lo que busca y lo que tú vas a aprender es a entender dónde nace desde las creencias nuestra falta de buen manejo financiero. Cómo cambiar esas creencias y cómo a través de la educación financiera tener un manejo adecuado de nuestras finanzas. Un manejo adecuado y te voy a enseñar cómo pagar tus deudas más rápido, cómo vivir de una manera más racional administrando nuestro dinero y cómo hacer que el dinero lo podamos retener para poder invertir y esa inversión nos va a permitir alcanzar la libertad financiera y alcanzar todos nuestros sueños. Si estás acá es porque te interesa cambiar tus finanzas. Inscríbete en el taller, te va a servir muchísimo para cambiar tu realidad financiera. Bienvenidos. 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 Bienvenidos.